en Twitter, en Facebook, y están alertando por fraude en venta y renta de tanques de oxígeno. ¿Cuántas han detectado, Diego, en la red? ¿Cómo se mueve este mercado? Buenos días. Buenos días al auditorio. Mira, aquí no es que hayamos detectado en nuestra entidad que esté sucediendo este fenómeno. Afortunadamente no es el caso. Pero en base a los hallazgos de la Unidad Cibernética y la Policía de la Ciudad de México, ellos nos comentaron al inicio del año 5 de enero que ya tenían detectados al menos 290 reportes de usuarios y se habían detectado 16 páginas con contenido de ofertas de tanques de oxígeno y de artículos relacionados con el oxígeno medicinal. Como este tipo de fenómenos ocurren, mucha gente los realiza por imitación, los mismos delincuentes, nosotros decidimos alertar al público de Sonora para que esté prevenido sobre esta situación. Ah, bien. Hasta ahorita entonces no hay una denuncia. No. Tenemos conocimiento de un caso de una señorita que compró una máquina, bueno, le estafaron con la venta de una máquina, pero no ha presentado denuncia. ¿Qué máquina es? Es una máquina generadora de oxígeno a través de un proveedor que es un proveedor que se hace pasar por un proveedor de insumos dentales. Entonces, esta página ya fue reportada, estamos esperando a que Facebook se ponga las filas y nos envíen la información requerida. ¿Qué página es para alertar? Hoy va a salir la alerta, es Dental Hermosillo. Dental Hermosillo. Ajá. Ahí en esa página están haciendo ese tipo de estafas. Te piden un depósito por anticipado para enviarte supuestamente el equipo, porque no atienden al público y si te tuvieran que atender en su oficina, el precio sería mucho mayor, te dicen, ¿no? Porque ellos las ventas las manejaban, enrollan al público, lo enredan diciéndole que te salen los datos si me pagas por internet y me depositas en la cuenta bancaria que te vamos a dar y ya te enviamos el equipo, ¿no? ¿Cuáles son las características que tú le dijeras a la gente? Tienen que tener cuidado en la venta de internet, por ejemplo. ¿Cuántos reportes te llegan a ti por otras actividades? Por otros tipos de fraudes. Mira, el año pasado, el 2020, nuestra estadística, el mayor número de casos que recibimos fue por las ventas, por las estafas, a través de principalmente Facebook, el medio donde se cometieron el mayor número de estafas. El número uno de todo este tipo de fenómenos es cuando te piden que deposites por anticipado por un producto y que te den un número de cuenta que no es un número de una referencia bancaria de un comercio establecido que tiene cierta formalidad, que tiene convenios con las casas comerciales. Como digamos, hay tiendas en las que tú haces una compra y te generan un código de barra y ya puedes ir a pagar en la tienda de conveniencia. Este tipo de estafadores están en un número de 16 dígitos, por lo regular son plásticos y te dicen que vayas y deposites en las tiendas de conveniencia para que ellos utilicen un producto que es una tarjeta de prepago que las mismas tiendas les dan al público solamente con identificación y un número telefónico. Hay tiendas que son laxas en este requisito y a cualquier persona le dan la tarjeta con que presente una fotocopia de una identificación y un número celular. Entonces tú sabes, pueden ellos alterar una credencial en la fotocopia y pues compran el chip para activar ese tipo de servicio. ¿Y qué tipo? Bueno, eran estafas por anticipado. ¿Cuántas, por ejemplo, tuviste? Estuve a pasar el dato completo de la estadística. Para tener una idea de lo que está ocurriendo, porque, digo, ¿qué riesgoso depositar por internet y que te estén vendiendo algo sin que te haya un tangible? En verdad tenemos que parar ahora sí más las orejas. ¿Qué recomendaciones hacer también? Y por Facebook sobre todo. Mucho cuidado por este tipo de ofertas, en donde también el distintivo es el precio. Te dan un precio que es muy abajo del precio comercial, es un precio muy atractivo y ya ves en estos tiempos que mucha gente no tiene empleo o que se redujeron sus ingresos, ven este tipo de ofertas como una oportunidad de negocios. Y en esas oportunidades de negocios es donde salen ellos dañados, ¿no? Bien. Estamos aquí sabiendo el archivo del estético. ¿Qué otros servicios mientras que me puedes decir? Mira, en la cuestión de lo de la venta de oxígeno, nosotros emitimos una recomendación en nuestra página de Facebook, que está publicada, en donde está el que tú no debes de comprar a negocios que te exigen el pago por anticipado, te dan un número de un plástico para depositar una cuenta de una persona física, no de una persona moral. Luego, evitar también hacer tratos a través de Facebook, de redes sociales con particulares, porque los particulares a lo mejor hay gente que sí pudiera tener un tanque guardado y eso, pero tú no tienes la certeza de qué tanto tiempo tiene este tanque almacenado y si realmente este tanque contiene oxígeno, porque ese tanque bien pudiera estar conteniendo otro tipo de gas. Ya viste, ayer estuvo circulando de una persona que compró un tanque y el tanque tenía helio. Entonces, ahí te das cuenta que hay cierto riesgo en la compra de eso, porque puede ser algún otro gas que pudiera ocasionar un daño al público. ¿Dónde pueden denunciar? ¿Dónde deben denunciar? Mira, pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, en Instagram como CiberSonora. CiberSonora. Ahí pueden estar, nos pueden seguir y estar atentos de nuestras alertas. Mira, te paso la estadística, ya tengo aquí en la mano. En 2020 tuvimos 704 reportes de incidentes con fraude al comercio electrónico, que como te comento, el 95% de estos se realizaron a través de Facebook. Y lo importante también aquí es, Facebook no está teniendo, no le está dando la importancia necesaria a estas situaciones, porque inclusive aún llegando los reportes oficiales por parte de las diferentes unidades cibernéticas del país, no actúan porque las publicaciones que reportamos de estos estafadores, según ellos, no violan sus términos y condiciones. Pero ustedes las investigan, ¿no? ¿Han desarticulado ustedes bandas? ¿Han desarticulado a gente estafadora? Sí, hemos eliminado páginas, pero están actuando muy lentos los vendedores, ¿no? Bueno, por lo menos hay que quemarla, es decir, alguien. ¿Dónde pueden denunciar la gente? ¿Dónde puede denunciar la gente que crea que fue víctima de una estafa cibernética? Mira, pueden contactarnos y nosotros les damos la orientación técnica y legal para que su caso sea atendido. Nosotros analizamos la evidencia, como tú dices, emitimos alertas, solicitamos la preservación de los datos de esos perfiles que están realizando estas actividades y estos quedan resguardados para que cuando el usuario presente ya la denuncia formal ante el Ministerio Público, ese que debe de abrir la carpeta de investigación e iniciar el proceso de investigación, tenga esta información a la mano en caso de que sea eliminada por el usuario. ¿Dónde los pueden contactar? Tío, es en Facebook, Twitter, Instagram, CiberSonora. Sí, todo por redes, o sea, CiberSonora, todo por redes es... Y el número 800, que es 800-77-242-37. 800-77-242-37. Es que como los incidentes cibernéticos, por lo regular, todo lo que dejan es evidencia digital, preferimos y oficializamos que el medio de contacto sea el primer contacto para ya pasarlos a correo electrónico, para recibir toda la información requerida para registrar su reporte. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Diego, y estamos en contacto. Y buenos días. A la orden, Luis Alberto. Estamos en contacto. Bien, sígalos en verdad. ¿Puedes dar tu cuenta de Twitter específica? Sí, CiberSonora en Instagram, en CiberSonora en Twitter, en CiberSonora en Facebook. ¿Así de claro es? Colgó. Bueno, ¿así de claro es, te digo? Es CiberSonora. Facebook, Twitter e Instagram. Muy bien. Gracias. Así se... Gracias, CiberSonora. Sígalos en verdad. Muy activos. Siempre están emitiendo alertas. Siga esas cuentas porque están en constante contacto con las redes sociales. Es la verdad un servicio que debe de preservarse para los que vengan. Obvio, mejorarse lo que se tenga que mejorar. Pero es un servicio muy eficiente en la Secretaría de Seguridad Pública de David Anaya porque se trata de estar viendo qué estafadores hay. Y ojalá que haya más desarticulación, pero por lo menos la alerta de aquí que Facebook o alguien reaccione y que lo detengan y todo el rollo burocrático que ya sabemos de lo que hay. Por lo menos está enterado de los estafadores que están de modas en las redes sociales. Siga estas cuentas de CiberSonora. Corte y volvemos con más información. Sara Valle, cancelan el Carnaval de Guaymas.